Tenemos ahora la segunda lucha de eliminatoria, Javier el Gusano Llanes. Uno, y con un capitán del marco, el número uno, Cachánico. En la primera vez que se encuentra, Cachorro, la maravilla es mascarada, Javier el Gusano Llanes. Un entradón nuevamente en la arena Coliseo que retiembla de tantos aficionados ávidos de ver una lucha de tríos en cuadrangular. A una lucha, solamente puede ver el ser estrella o preliminar. Satánico por el trío de rudos y Javier por el de técnicos, los capitanes. Satánico. Los infernales, los eternos ganadores. Tienen aire de suficiencia, campeón mundial de los pesos completos. El luchón ante el rayo de Jalisco Junior. Masacre. Alto empleado bancario. Tratan de jalarlo de la esquina. Satánico. Muy fuerte. Vencedor en Chicago de los más connotados luchadores de Estados Unidos. Empieza el pique fiero. Míster David es el referido. Javier. Toma de referido bien aplicada. Ahí está. Un jalón al estilo Janna. Empieza MS1. A jalar la tensión de los árbitros. Rangel, Mr. David. La pareja non. Muchos aficionados se preguntan que por qué solamente hay dos referis en una lucha de trío. Si pusieran cuatro se iban a estorbar. Pero el señor licenciado Sergio Álvarez Castro ha puesto en boga aquí en México, en la ciudad capital de la República Mexicana, en el boxeo, tres jueces. El referi ya no toma parte en la puntuación. De esa manera hay tres jueces que pusieranse la puntuación y resulta muy atinada su observación y esta novedad. Aquí en la lucha libre podría ser igual que hubiera jueces alrededor, pero a la hora de la golpa en Issa hasta los jueces salían bailando. El cachorro Mendoza en un alarde de fuerza con este campeón formidable. Nada, vea usted al hombre que vive en el mar. Y Javier también, contra Masacre. Y dice, aquí no se vale, aquí ahí vaya. A una caída sin límite de tiempo y el que gane irá en la estrella. Con los otros rodos que son... Tony Benetto, Talismán y Hombre Bala. Incierta todavía es la lucha, no hay un camino todavía definido. Es un pica y huye. MS1. Bien, Javier va a entrar como si rematara Hugo Sánchez allá en el Real Madrid. ¡Bien! Hay mucha hipocresía en el trío de los infernales. Hasta el referee lo meten en acción, pero es para distraer totalmente a Rangel. ¡Bien! 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 El hombre de las charcas de San Luis Potosí ya no sabe qué hacer. Cariñosamente le llaman el zanahorio. ¡Bien! 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 Javier ha sido campeón nacional de judo por muchos años. Muy buen luchador de olímpica. Maestro de educación física. Y un buen protesista. Es su profesión. Bueno, habla papá Cuervo. ¡Bien! 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 Lo saca de ritmo. Hace puentes, placas. Ayuda a las personas que pierden los dientes a volver a comer. Encontro, Nasa. Más de 100 kilos. ¡Bien! ¡Bien! Bonita jana. Atlantis. ¡Bien! ¡Aquí se mueve! ¡Bien! ¡Bien! hay movimientos tan bonitos y que pasadas son sensacionales cuidado pero se quedó y eso vibra las cuerdas como un arco a un violín los amigos de javier llanes dicen que tiene nariz de apagadoras de velas de iglesia de los antiguos claro ahora es que no es posible que un hombre pueda tener tanta habilidad ese tomó en agua sensacional llave de sacrificio y la jana en un movimiento perfectamente coordinado y las patadas voladoras las patadas de canguro se dan de frente dándole espalda a la lona mucha agilidad hay que medir la distancia hay que buscar el ritmo se están poniendo los técnicos con Sansón a las patadas claro que tenía que rebotar no se puede jugar todas las veces con el peso hay que tener habilidad buena Filomena este Ringo Mendoza se parece a Chico Che el público animando a los técnicos y aquí va la estrella hay que jalar más fuerte tratar de deslocar y ahora buscando la rana que duro, que duro, se equivocó Ringo le están contando Atlantis y del otro lado una descuartizadora para Javier que se rinde y lo pusieron en paz una lucha doctor Morales que aquí la sagacidad, la astucia de los infernales los saca a flote aquí está empleado de la empresa para estatal mexicana de petróleo es un hombre que está en la dirección de compras aquí estamos con Javier Llanes y Pablo Fuentes Reina MS1 un hombre que fue campeón mundial de la categoría de peso semicompleto y que recuperó en una forma trepidante y brillante el mismo campeonato frente al Rayo de Jalisco Hijo al fondo aparece Radamesco estrellándose con el hombre nacido en Coroneo Guanajuato y estamos en lo que es la estrella espectacular a las alturas cachorro Mendoza y la gran habilidad del capitán infernal el hombre que vino del averno para comandar a este extraordinario trío de luchadores mexicanos que junto con los brazos el de oro de plata y el comandante brazo son los dos mejores tríos que hay en el concierto nacional y aquí ya el güero de San Luis Potosí de Charcas Roberto el güero Rangel estaba indicando que este cuadrangular de tercias solamente tenía ya a un vencedor el excampeón nacional medio el hombre que viene de efectuar la gira por el Pacífico y que fue a conquistar Chicago estaba haciendo esto que se llama una maniobra espectacular que identifica a los mejores luchadores mexicanos que están en la escena Atlántico es un luchador que tiene escasos cuatro años de estar militando en el concierto nacional un hombre que poco a poco ha escalado a las grandes alturas y por algo fue nominado el año pasado para uno de los mejores luchadores de 1986 estamos en el ángulo de la estrella Javier Llanes llegó a esta confrontación en calidad de emergente porque Ringo Mendoza no pudo salir de un sitio si mal lo recordamos que está azotado por el mal tiempo la aeronave no pudo despegar y tomó su lugar Javier Llanes aquí indiscutiblemente se está viendo la clase enorme el acoplamiento el ritmo del gran comandante Daniel López el satánico y esto era el momento final en donde se había alzado ya con la victoria el trío de los infernales y Daniel López el satánico volvió a brillar a grandes alturas y nos vamos en vivo cuando aparece ya en la escena ¡Gracias!